One, two, three, four Ahora, para el siguiente truco necesito un dólar Yo no tengo un dólar Tengo uno de veinte Ese sirve Bien, ahí voy Noten los dobleces Ahora, la palabra mágica Se va Se va Se va Will Run Wuuu ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Foxy! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con Chetumare